¿Cómo están chicos? Bienvenidos a otro vídeo de Geometry Dash. Esta vez sí nos vamos a pasar un nivel mucho más difícil, ahora sí nos vamos a pasar un hard. Bueno, ya no es tan difícil para mí, pero la verdad sí que cuesta. No me acuerdo de las monedas en este, creo que solo me acuerdo de dos, pero hay una creo... No me acuerdo muy bien, pero creo que eran difíciles. Y como el nivel ya de por sí es difícil, en especial en la parte que te... Es que la parte que se vuelve al revés me acuerdo que era bien difícil y hay que acordarse de todo. Entonces, un nivel de 6 estrellas la verdad. Este nivel, muchos youtubers se han retirado ya de este juego en este nivel, porque ya es un nivel muy difícil la verdad, pero... Es pura memoria. Este ya no es... Que puedes jugarlo así nomás. Así que vamos a ver qué tal nos va, porque sí es un nivel más difícil y creo que voy a perder en la segunda moneda porque no me acuerdo. Ya veremos qué tal va. La música es... Me gusta a full, vamos. La primera moneda era... No me acuerdo para nada. Esa... Eso, creo que es aquí. Por favor, sí, eso. Como mola la música. La verdad, la música es la polla. La segunda moneda ya la vamos a encontrar, pero este nivel es sumamente difícil. Ojalá... Si me lo paso a la primera, mejor. Sí, ya termino rápido esta mierda de nivel, pero es una bestia. La música es increíble. Ahí vamos. Uy, uy, ya bien. Ay, ya la cogí, ya vean. No me sentí bien, creo. Esa moneda era la única que no me acordaba. Y la tercera, creo que siempre la cojo. A ver. Esta parte es difícil, pero hay que practicar nomás. No puedo creerlo a la primera. Sí. Vamos. No te equivoques. Me he equivocado a full aquí. No saben cuántas veces. Soy el... Es que yo sí soy noob. Ya van a ver los intentos. Bien. Uy, a la primera no mames. Lo hemos logrado. Can let go. A la primera no me lo creo. Ay, pensé que me iba a tardar más, la verdad. Solo nos hemos tardado un minuto y 24 segundos. Este nivel, en serio, es el que más me ha costado, creo. Es uno de los que más me cuesta. Me costó más que jumper. Jumper se me hizo fácil, la verdad. Pero can let go. Miren esto. Madre mía, ¿cierto? Pasar de... ¿Cuánto tenía en BASE After BASE? Miren, 234 en BASE After BASE. Y llegamos acá y de pronto... 2025. No me digas eso. Can let go si es difícil, la verdad. ¿Y cuánto tengo en jumper? A ver. Actualmente tengo mil... Tengo menos incluso, eh. Es que es el colmo. Este nivel sí que me costó la vida, creo. Bueno, para el siguiente jumper. Este es el nivel... Una de las músicas que más me gusta. Así que para el siguiente video, jumper. Dale tu like a este video si te gustó. Suscríbete si quieres más. Yo dije a uno que quieras. Además, no te vas a perder jumper. Si no quieres perder uno de mis videos, yo los publico en mis redes sociales. Facebook y Twitter. Así que suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Entonces, eso es todo por hoy. No creo que nos pasemos un nivel... No. Eso es todo. Voy a dejar jumper para el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.